Ya se conoce la configuración que tendrá la Corporación Municipal para los próximos cuatro años. Los resultados arrojados por las urnas en el día de ayer revalidan la mayoría del Partido Socialista en Montilla, aunque perdiendo la mayoría absoluta que ha ostentado durante este mandato. Fue la lista más votada obteniendo algo más del 46% de los votos que le otorgan un total de 10 concejales para los próximos cuatro años, dos menos que en el presente mandato. El Partido Popular aumenta en tres ediles su participación municipal. Repite la representación obtenida en los comicios del año 2011, cuando ya obtuvo ocho ediles con los que volverá a contar hasta el 2027. Izquierda Unida será la tercera fuerza política con representación municipal en este mandato. Mantiene los tres concejales cerrando la configuración del Pleno. La jornada electoral del 28 de mayo nos deja más datos para el análisis. Uno de ellos es el descenso de participación. Baja casi un punto respecto a los comicios del 2019, situándose en una de las cifras más bajas de las últimas citas electorales, apenas con un 68,3% de votantes. Son los datos más destacados de la jornada electoral en Montilla. Se abre ahora un periodo en el que todas las formaciones deberán valorar sus resultados de cara a la investidura del 17 de junio. El Partido Socialista asumirá previsiblemente la alcaldía de Rafael Llamas por tercer mandato consecutivo, aunque falta por saber cómo formará equipo de gobierno. La posibilidad de alcanzar algún pacto está sobre la mesa, aunque también cabe la opción de gobernar en minoría. Son dudas que se irán despejando en los próximos días, marcando la agenda política del municipio hasta el Pleno de Investidura.